¡Papá! y 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 ¡Muchas gracias! parece un viajante y 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 Gracias. 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 Mentele esa, campeón. No, ahí no hay nada, tranquilo. Mentele esa. Venga acá. Venga acá. Ahí no pasa. A malísimo. Ahora qué pasa. Ya no hay nada más. Voy bien. Este pasa. De ahí a cien. No. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco. Sí, ta tenísimo. ¡Vaga, Maru! ¡Vaga! ¡Va, Maru! ¡Va, Maru! Quiero jugar en los niños que se van a hacer. ¿Eh? ¡Quiero que no hay nada mal. Manda tirante el 5 ¡Raúl! ¡Es una pirata y cinco Raúl! ¡Era plantado! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 Super pegadas señores estas jugadas 10 a 10, no se saben donde están los cuartos todavía Y el otro, ¿quién va? No Los más Los más los más Gracias. 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 me abuso y 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